Este es un video muy rápido de la nueva máquina Berto Online, el Nespresso. Acaban de llegar a México al día de hoy precisamente y bueno, van a venir 13 piezas en la caja, lo que son 12 cápsulas, como las ven ahí, más la máquina. Vamos a probar una de las medidas grandes o MOC, TASA, en este caso es el de cafeinato. Bueno, el procedimiento es muy simple, ya la máquina está encendida, hay que presionar 3 segundos el botón, justo aquí donde está la taza indicada y luego es muy fácil, abres con un pequeño toque, la máquina se abre, vamos a insertar la cápsula, se trae un código de barras, la máquina va a identificar qué variedad de café es y bueno, ella va a hacer la selección de, a través de este código de barras, de cuánta agua va a necesitar y a qué temperatura para preparar el café en la medida exacta. Puedes configurar diferentes medidas a través de una configuración manual que tú tienes que introducir, a través de ciertos pasos que viene en el manual, pero bueno, de fábrica pues ya vienen de esta forma. Vamos a hacer el café en medio, simplemente cerramos, un pequeño toque, vamos. Se va a ponchar la cápsula y vamos a presionar. La máquina va a hacer todo el trabajo. En lo que la máquina prepara el café, es conveniente decir que antes de hacer el café por primera vez, tienes que limpiarlo en el sustitivo, vienen las observaciones muy claras, las indicaciones muy claras de cómo limpiar la máquina por primera vez. Una de las características de este tipo de máquina, tecnología de Nespresso, es que nos va a hacer cafés más grandes, en este caso es, si mal no recuerdo, de 230 mililitros, tamaño Moc o Taza. Y una de las características es que la crema del café va a ser más grande, con una cantidad más alta de lo que estamos acostumbrados. La primera vez que voy a probar ese café, ya tuve una degustación, hoy por la tarde, y la verdad, un café muy bueno, siempre como Nespresso, está acostumbrado a entregarnos el café. Esta taza es de más de 230 mililitros, pero bueno, vean el tamaño. La verdad es que se ve delicioso. Y, al parecer ya terminó. Paso siguiente, solo un pequeño toque, va a tirar la cápsula para allá atrás, la va a guardar en este contenedor, volvemos a guardar, pequeño toque, y la máquina se apaga, se cierra. Para apagarla, y ahorrar energía, podemos presionar 3 segundos, esta, esta palanca, y listo, está apagada. Ahora ese es un vlog, y ahora, a disfrutar del café. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!